Nacidos, ven y ven y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. No a mi que se está llamando, que son los pueblos de miedo, los angelitos de miedo, el promedón por el cielo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Cámpana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, ver a San Miguel en la cuna. Beben, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevo a mostraré. Beben, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevo a mostraré. Recorriendo tu rebaño, a donde vas, a sonido, voy a llevar a mostrar, que te sopan, que trae vino. Beben, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevo a mostraré. Beben, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevo a mostraré. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, que San Miguel en la cuna. Beben, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevo a mostraré. Beben, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevo a mostraré. Beben, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevo a mostraré. Beben, campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana. Beben, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevo a mostraré. Beben, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevo a mostraré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, ahorita está bueno. Están pasando a arder el vino. Están pasando a arder el vino. Están pasando a arder el vino.